¿Cuáles son los acuerdos que procedan sobre resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de actuación TA12 de Taiche? Señor alcalde, en esto, hay que decir que pocas veces se ha hablado tanto sobre una parcelación de un terreno para una veintena de casas. Aunque la primera instancia del proyecto, seguido por más de 60 otras instancias escritas, tiene fecha del 28 de marzo de 2005. Quizás la propuesta date de antes de 2001 porque la idea de parcelar este terreno según su forma existente era evidente en la redacción de las normas subsidiarias fechadas en mayo de aquel año. Sin embargo, todo este largo y costoso proceso iniciado por Torres CLSL, con la inclusión en un convenio en 2007 del Silvano Inversiones SL, y con la redacción de un proyecto impecable por el prestigioso estudio de arquitectura Prats Melero SL, sirve para poco si una gran parte de los terrenos dentro de esta unidad de actuación pertenece al ayuntamiento. Está claro que todos los reparos de los técnicos menos uno han sido salvados por los actores. Sin embargo, este último reparo no es pequeño. Porque era en 1972 cuando Luis Franco, de parte de un explosivo de Río Tinto, compró la finca que incluye la mayor parte de la montaña de Taiche. Para formar parte del Plan Especial de Ordenación Residencial, la Maleza de Taiche, Cortija del Majo, Llanos del Charco, Costa Teguise. Del plano de Costa Teguise y la foto real de la finca en su estado de hoy, se ve claramente, señor alcalde, y tengo copias si ustedes quieren verlo, se ve claramente que tanto las instalaciones deportivas del ayuntamiento y la finca cuadrada de unos 10.000 metros objeto de esta unidad de actuación caen netamente dentro de la finca de la montaña comprado por Luis Franco de parte de Unión Explosivos de Río Tinto. Este terreno fue cedido al mismo ayuntamiento en escritura del 29 de marzo de 1989, autorizado por el notario señor Ernesto Martínez Lozano bajo el número 933 de su protocolo. Lo sorprendente de todo esto es que no había nadie en el ayuntamiento en todos estos años que sabía que este terreno ya pertenecía al ayuntamiento. Hasta el servicio de Catastro encontró la escritura en diciembre de 2009, nadie levantó la voz de alarma. Era en junio de este año cuando el secretario certificó que no constaba la acreditación de la ratificación plenaria de la representación municipal. Y en base de esto, el día 17 de agosto de 2010, el alcalde accidental decretó la aprobación inicial de iniciativa y abrió un periodo de información pública haciendo caso omiso a que unos 10.000 metros de los terrenos en cuestión evidentemente pertenecían al ayuntamiento. Señor alcalde, yo creo que esto, es que no tengo palabras para esto. Realmente aquí se está cometiendo un gran error, casi un desfalco de los terrenos del municipio. Está clarísimo, lleva 40 años Costa de Guisa ahí con estos mismos lenderos. Nadie en todos los años ha cuestionado los lenderos de Costa de Guisa con éxito. Algunos sí lo han hecho, han intentado hacerlo. Está absolutamente claro que los muros que levantaron Costa de Guisa a 3 por metro lineal me parece en aquellos días están ahí, un metro veinte de muros que están en la parcelación y no se ven y además adentran perfectamente dentro de lo que es esta unidad de actuación. Si el grupo de gobierno quiere deshacerse rápidamente de 10.000 metros del terreno municipal, pues esto es la mejor forma de hacerlo, pero me parece que ustedes están cometiendo un gran error. Así que el Partido Popular está en contra de esto. El Partido Socialista en la misma línea que el Partido Popular no tiene claro, porque el Ayuntamiento tampoco tiene claro que haya terreno municipal en la unidad de actuación. Esto significa lo siguiente. Primero, que el Ayuntamiento no ha trabajado convenientemente sus propiedades, convenientemente la adquisición de sus propiedades y por tanto justificar que esas propiedades son suyas. Y hay otro problema que también es más importante y a nuestro parecer todavía más grave. En este expediente se va a aprobar solamente con una condición y es que el Ayuntamiento inicie procedimiento judicial vía civil ordinaria para la recuperación de esos terrenos. Bueno, vuelvo a lanzar la misma pregunta que lancé en la Comisión Informativa. Vamos a poner el caso de que efectivamente un juzgado, y vamos a hablar del Tribunal Supremo por llegar muy lejos dentro de 10 años, diga que esos terrenos efectivamente son municipales. Primero, el Ayuntamiento los ha perdido. Segundo, tendrá que pedir daños y perjuicios. ¿A quién? ¿Al promotor o a los en ese momento residentes de las viviendas después de 10 años? Terceros perjudicados inocentes, como ya conocemos lo que ha ocurrido en esta isla. Vuelvo a repetir lo mismo. Desde la semana pasada que se intentó llevar esto al Pleno, el mayor problema que teníamos era ese. Si nosotros solicitamos vía judicial la titularidad de los terrenos, ¿cómo obligatoriamente tenemos que hacerlo? Los terceros perjudicados compradores de buena fe, ¿dónde quedan? A esto hay un informe técnico que debemos añadir, que es un informe del arquitecto, del jefe de la oficina técnica, que dice y aconseja hacer un levantamiento topográfico que no ha hecho el Ayuntamiento sobre la zona para poder delimitar perfectamente de lo que estamos hablando. Nosotros no tenemos nada más que decir. Creo que volvemos otra vez a situaciones que ya conocemos en Lanzarote y no quiero recordar que hay terceros perjudicados en un montón de urbanizaciones y ustedes saben de lo que estamos hablando. El Partido Socialista está totalmente en contra y la responsabilidad será de quien asuma en este momento la votación sobre esta unidad de actuación. Y no tenemos nada más que decir. Gracias. En este tema y en base a las explicaciones técnicas tanto aportadas por el señor secretario como por, en este caso, la jurista de la oficina técnica se va a abstener. Entendemos que cabe la posibilidad y como máximo responsable con nuestra extensión de que el grupo de gobierno saque adelante este tema si está interesado. Y en manos del grupo de gobierno que es quien está afrontando y dirigiendo ahora mismo las riendas de este ayuntamiento vamos a dejar la aprobación definitiva de este tema. Entendemos que hay terceros que han comprado de buena fe que incluso están viviendo y que no tienen absoluta culpa culpa alguna de las discusiones que puede haber o los enredos que puede haber entre la institución municipal y en este caso el propietario mayoritario o el que ha ejecutado esa unidad de actuación y por lo tanto nosotros nos abstenemos le damos la posibilidad en este sentido y creo que ya van muchas ocasiones que hemos sido responsables en ese sentido al grupo de gobierno de que saque el tema con su votación adelante. Referente a la unidad de actuación que yo creo que el ayuntamiento va a tomar todas las acciones y las herramientas que la ampara la legislación vamos, lo que realmente tenemos que hacer yo entiendo la preocupación de todos y no va a ser menos por parte de este grupo de gobierno pero también entiendo el que pudiera ser en el caso contrario el seguir no dando culminando con este procedimiento que nos llevaría a nosotros pues dentro de 4 o 5 años si el caso sería al revés. Nosotros, como bien se había comentado en la comisión vamos a poner en la propuesta que se va a aprobar pues que se tomen las acciones y se salvaguarden que lo que pueda ocurrir mañana si esas personas a terceros pues que nos den la razón por la razón buscaremos la herramienta a través de avales o a través de patrimonio o lo que sea para que no ocurra lo que bueno que muchas veces dicen que ha ocurrido en otros lados por lo tanto yo creo que ahí los informes técnicos y jurídicos lo avalan y lo que sí vamos a hacer nosotros pues seguir defendiendo nuestro patrimonio porque entendemos que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Si vamos a defender nuestro patrimonio como se ha defendido esto escritura desde el año 89, domingo escritura que aparece en el año 2009 cuando curiosamente inicia este grupo el grupo de gobierno anterior inicia el inventario municipal esa es la manera que tenemos que defender el patrimonio municipal desde el año 89 estaba sin realizar y ustedes lo saben hay empate por lo tanto tiene que haber una segunda votación y entonces podéis proceder a la segunda votación Estamos en contra señor alcalde evidentemente En contra El PIL se abstiene y bueno en el mismo sentido que sea el voto de calidad del alcalde si avión lo tiene el que decida la votación Nosotros nos vamos a ratificar en el mismo sentido yo creo que el concejal ya lo ha manifestado por supuesto que no quepa la menor duda a nadie de los presentes de que vamos a luchar si así lo es para que este suelo sea municipal lo que se ha manifestado aquí que estamos regalando en absoluto en absoluto vamos a emprender las medidas judiciales como así los informes técnicos pues nos aconsejan de que presentemos esa demanda reclamando ese suelo reclamando ese suelo ya los juzgados dirán cómo anotarán en esas parcelas o en esas acciones futuras para garantizar ese suelo que sí se estima y por tanto puede haber responsabilidad si se hace lo contrario también responsabilidad municipal por tanto nosotros avalados por los informes emprendiendo esas medidas reclamando ese suelo municipal en ningún momento vamos a desistir de 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 esa acción y de que ese suelo sea municipal por tanto bueno pues yo creo que hay garantías totales y este grupo de gobierno pues va a continuar y va en todo momento a luchar para que ese suelo pues sea municipal por tanto pues nosotros nos mantenemos y nos ratificamos en nuestra votación con la venda señor alcalde esto usted quiere decir que va a cuidar que efectivamente este ese trozo digamos de esta parcelación se queda libre hasta que tenemos un resultado del juzgado o o porque si usted va a defenderlo yo no sé cómo lo va a defender porque si usted va a dejar que se vende todas esas parcelas estamos en la misma cosa como ha dicho acabas de decir los socialistas solamente añadir que los socialistas también tuvieron dos años cuando era responsabilidad suya poner el patrimonio del municipio en orden que no lo hicieron un segundito por eso Roger con el grupo socialista gobernando iniciamos el inventario de bienes porque no se sabían ni las parcelas ni las propiedades que tiene el ayuntamiento gracias a este grupo de gobierno al anterior perdón se ha podido descubrir esas escrituras en catastro la semana se ha podido un saludo ¿no? se ha podido